Tenemos muchos proyectos, algunos en desarrollo y otros como los que están a mi espalda. Ahí hay cuatro productos realmente a mi espalda. El buque patrullero de costa, buque diseñado y construido para la Armada Nacional de Colombia. A continuación el buque desembarco anfibio, tecnología de uso dual, que además tiene en sus cubiertas una lancha verde, que es la lancha patrullera de río, construida y diseñada para la Armada de Colombia y que también fue vendida al gobierno de Brasil. Y el buque desembarco anfibio vendido al gobierno de Honduras. Y en el ámbito comercial, civil, tenemos ese remolcador azul empujador de río que hoy estamos presentando a Colombia al mundo. Un empujador capaz de llevar un convoy por el río Magdalena, un convoy de ocho barcazas hasta con 15.000 toneladas de carga. Diseñado para las condiciones del río Magdalena. Es un calado de tan solo 1.5 metros, 5 pies. La tecnología se adapta al ambiente operacional. No es necesario del todo esperar que el río, por supuesto, tenga las mejores condiciones, sino que nosotros trabajamos con esas restricciones en un producto totalmente innovador que estamos poniendo a disposición de todos los navieros de Colombia y del mundo.